¡Vamos a ver! Yo recuerdo lo que quieran porque sé que no te abran Cuando miran tus navajas que están por un canto cada día Yo le puso de nariz para ti en mi mejor gallego Mi cariño por entero le entregué sin condición Y al tener el gallo de oro vivo la camponera Que se juega donde quiera Ya nos viene honesto y aquí está mi gallo de oro Dispuesto a rifar su suerte Porque por valiente le quiten los papalos Y aquí está mi gallo de oro Que ya había ganado el tiro Y aquí está mi gallo de oro 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 Que ya había ganado el tiro Porque no pongan al tiro Y para su corazón Muchísimas gracias